Buenos días, Tiemble en Perú, no producto de un movimiento telúrico, sino por las acciones de la justicia. Luego del apresamiento de la líder de la oposición, Keiko Fujimori, por haber sufragado su campaña con recursos de Odebrecht, la nueva ficha del rompecabezas es el expresidente Alan García, quien desde ya ha pedido asilo político a Uruguay en su embajada en Lima, luego que un juez le impidiera abandonar el país por 18 meses para permitir las investigaciones de la Fiscalía, quien lo señala de colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión de la línea 1 del metro a la constructora brasileña. No es la primera vez que el exmandatario tiene problemas con la justicia. En la década del 90 permaneció asilado en Colombia casi 10 años, mientras era investigado por corrupción, regresando a Perú en el 2001 cuando prescribieron los cargos. Tampoco es el único exjefe de Estado en la lista, se le suman a Alejandro Toledo con orden de captura internacional y Ollanto Mala, quien se encuentra bajo investigación. La situación para todo aquel que manejó recursos de la constructora Carioca en Perú se está complicando. ¿Y de qué manera? Mientras en algunos países el escándalo de Brecht ha provocado un terremoto de magnitud histórica, en otros no ha logrado absolutamente nada. Gracias por la atención y no le cambien, que hay mucho más en Telematutinones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.